Te bendiga nuevamente contigo tu hermano Alexander, con otro corto mensaje de edificación y bendición a tu vida. No hay uno de nosotros que no haya pasado momentos difíciles en la vida, por circunstancias donde es difícil confiar y esperar en Dios. También debemos estar claro que somos victoriosos desde el principio, porque todas estas situaciones ya están ganadas, porque es promesa de Dios. Pero al pasar por todo esto necesitamos saber y comprender algunos puntos. Las pruebas son como un termómetro con el cual es medida nuestra calidad. Primera de Pedro 1.7 dice, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Allí revisamos nuestra fe, paciencia, amor, mansedumbre y solo por medio de las pruebas crecemos espiritualmente y obviamente esto es lo que desea el Señor de nosotros. Al entender que es una prueba, reconocemos también que entramos en una guerra espiritual que tiene repercusión en el mundo físico. Ahora bien, para que nuestra batalla tenga efecto en este mundo, hay que atacar al enemigo del mismo modo, conociendo sus técnicas de ataque, para que Satanás no tenga ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Según de Corintios 2.11. Debemos atacar desde el ámbito espiritual y ciertamente ese no es nuestro fuerte. Por lo tanto, para obtener la victoria necesitamos estar atentos al mejor estratega de guerra que es el Espíritu Santo, que more en cada uno de nosotros. Pedir ojos y oídos espirituales para poder ver y oír más allá de lo evidente. Solo debemos estar atentos a las pautas que dicte el Espíritu Santo. Las pruebas duran mucho tiempo, como una especie de tortura, pero está muy lejos de lo que en realidad Dios está haciendo. Las pruebas llegan a nuestra vida para madurez, para crecimiento. Y si a tu vida llega una prueba, es porque Dios te quiere pasar a otro nivel y va a tardar el tiempo necesario para que llegues a donde Él te quiere llevar. El Señor nos conoce, conoce nuestro corazón, nuestras virtudes y nuestras debilidades, fortalezas y tus límites. Nunca nos colocará en una prueba que no podamos salir aprobados. Sin contar con Él, nos coloca en pruebas donde Él mismo te da la salida y la respuesta. Lo único que debemos hacer es consultarle, oír atentamente, rendir nuestra voluntad y ejecutar su voluntad. Los cristianos tenemos que ver las pruebas como bendiciones, como bendiciones de Dios, ya que las bendiciones de Dios se ven en las pruebas. Si estás bien y no tienes problema alguno, ni económico, ni físico, ni con tu familia, ni en el trabajo, ni con amistades, ni en tu vida personal, entonces, ¿dónde se mostrará la gloria y el poder de Dios? De allí, Él trae las bendiciones, sin contar que las pruebas superadas son las que sirven de testimonio para llevar a muchos a los pies del Señor. Personas que están viviendo lo que tú ya has pasado. Por último, es necesario que los cristianos pasemos por situaciones para que Él muestre su poder, su gloria y dominio. Sea un instrumento en las manos de Dios y acepta las pruebas con alabanza y adoración, pues éstas serán después testimonio para la gloria y la honra de Dios. No olvides compartir este video para que sea de bendición y edificación a muchas personas. Recuerda, piensa, medita y ora a tu Padre que esté en el cielo. Dios te bendiga.